muchísimas prendas que hemos traído en el día de hoy y el sticker de acá que dice hecho con amor por Irene por ejemplo, la tejedora que regala esta prenda, hermoso recibir algo así, ¿cuántas prendas tienen para esta edición? y tenemos alrededor de 800 prendas ya es muchísimo, porque aparte vos ves cajas y cajas con escarpines, no podía mostrar todo pero escarpines, gorritos chalequitos que es un poco lo más ágil que se puede hacer durante la jornada del tejamos, digamos prenditas pequeñas, eso que tenés ahí es un porte en fan que ya poco se usa, pero es muy abrigadito, lo ponen combinan las lanas hay algo que quiero comentar, hay tejedoras que no pueden participar del evento en el día entonces ellas piden la lana para poder tejer y llevar la prenda antes del evento por eso en muchos casos, además de la gente que ya viene tejiendo desde marzo hay tejedoras que como no pueden participar el mismo día del evento piden la lana, tejen la prenda y la acercan por el local nuestro por eso es que todas están con su identificación para que sepan quien las realizó bueno, hagamos la invitación a todas las tejedoras que tengan ganas de sumarse a esta la maratón del tejido podemos decir 2017 que se va a desarrollar el 8 de junio allí en el pabellón argentino tiene que ir directamente 8 y media solamente con agujas aunque hay donaciones de agujas pero no sabemos la cantidad de gente que va a acceder al evento entonces es recomendable que lleven por ahí sus propias agujas bueno y que lindo ese ruido de las agujas y cuando son muchas no, no, no quiero decirte algo justo lo mencionaste el primer evento que nosotros hicimos me tocó hablar en el escenario porque y corresponde corresponde pues soy el más viejito de la tribu subir al escenario empezar a querer hablar y escuchar que las mujeres no paran de tejer ese ruido de 300, 400, 500 personas tejiendo mientras te miran o sea no paran de tejer en ningún momento paran de tejer hay espectáculos en el escenario pero ellas siguen tejiendo quise hablar cuando quise hablar se me hizo un nudo en la garganta por la emoción de ver esa gente trabajando que es algo que no hay forma de traducirlo en palabras realmente es un hecho muy emotivo ver tanta gente dispuesta a dar claro y ahí el punto en común es la solidaridad el compartir el momento y pensar en el otro básicamente exacto exacto recién lo decía Julio se va a montar un escenario porque hay muchísimos artistas y personalidades de Córdoba que ya se han comprometido para ser parte de esta fiesta solidaria yo les agradezco muchísimo por haber venido me encanta que hayan generado este emprendimiento familiar hoy una empresa consolidada y que tengan este costado social que tanto hace falta principalmente con este elemento que es tan noble y que tiene tantas connotaciones positivas ¿no la lana? gracias a ustedes gracias a ustedes gracias por permitirnos comunicarlo bueno familia lava que la familia dueña de esta hermosa iniciativa a partir por supuesto de lanas melody y ustedes en casa están invitados tenés agujas tenés lana y si no tenés no importa porque la familia lava que va a donar ¿cuántos? 700 kilos lo que sea necesario lo que sea necesario nunca fue un límite la cantidad de lanas ah mira qué buen dato bueno no hay un límite en el amor no hay un límite en la solidaridad todos a tejer este 8 de junio 8 y 30 allí en el pabellón argentino nos vamos no hay un límite en el pabellón argentino no hay un límite en el pabellón argentino